Géminis, aquí tenéis vuestra lectura para el mes de agosto vamos a ver como va a ir este mes porque aquí tenemos la carta del 3 de espada 3 de espada habla de mucho dolor me voy más a temas sentimentales mucho dolor que habéis pasado en el amor muchas traiciones, muchos desengaños pueden ser también en la parte sentimental entonces esto en el mes de agosto es un punto fuerte en este mes, un punto importante para este mes y bueno, vamos a ver ahora como se presenta la lectura pero a mi no me gustaría ver este mes tan negativo pero veo un mes como de mucha oscuridad para los Géminis vais a sentir mucho bloqueo vais a sentir como una carga de energía vais a sentir como que hay algo que se atranca en vuestra vida por alguna cuestión y todo tiene un proceso Géminis hay algo que vosotros lleváis esperando mucho tiempo algo como que no llega algo que no se termina de desenredar en vuestra vida y sí va a desenredarse, sí va a desbloquearse esa parte pero este mes de agosto veo que hay un proceso demasiado lento entonces deciros que, bueno, pues dentro de esa oscuridad que vais a sentir dentro de ese bloqueo que vais a sentir en este mes que os calméis porque todo va a llegar solamente hay un aprendizaje muy importante que es lo que debéis de aprender del por qué este mes las cosas como que se atrancan, se bloquean esto puede ser en la parte laboral puede ser en la parte económica puede ser en el amor puede ser en muchos puntos, Géminis para cada uno puede ser en un tema diferente ¿vale? no tenéis que sentir a lo mejor ese bloqueo en todo bueno, vamos a empezar ya la primera lectura a ver de qué va todo esto porque por lo que se ha visto aquí no os puedo dar ahora mismo mucho más detalle bueno, empezamos la lectura con el tema sentimental con el tema del amor que muchos de vosotros estáis como esperando el regreso de una persona una persona que se marchó una persona que se fue una persona que está afuera o que está alejada de vosotros es como que hay algo en el amor que no va bien ¿vale? esto me lo enfoco más para los Géminis que no tengáis pareja estable ahora mismo ¿vale? es como una una persona que se marchó en un pasado y bueno, muchos sí os veo que estáis esperando esa persona pero otros muchos es como que sentís que hay algo en el amor que no funciona que no tenéis suerte que no llega a una persona adecuada digamos ¿vale? no llega a una persona que de verdad os merezca la pena también veo temas económicos este mes de agosto cuidaros un poquito porque veo como una bajada de ingresos o algún problema económico puede ser algún gasto que os venga que no esperéis y hay que cuidar esto bueno, por otra parte Géminis veo aquí una situación que esto no creo que vaya para todo ¿vale? pero sí veo algo importante tendrá que tratar en este mes para que salga aquí hay algún tipo de deuda económica algún tipo de deuda que puede venir por la parte laboral ¿vale? por algún tema laboral que hayáis pasado que puede estar en proceso legal hay algo aquí a resolver de este tema vamos a ver vamos a tirar el resto de cartas a ver de qué puede ser hecho bueno, aquí tenemos la carta del colgado que sale invertida ¿vale? yo nunca invierto las cartas lo he dicho en algunas ocasiones pero cuando una carta se invierte sola es porque hay un mensaje importante aquí hay algo como a destacar bien hay algo de este proceso que estaba parado por mucho tiempo puede ser que en este mes de agosto esto ya como que digamos funcione empiece a moverse ¿vale? el... a ver os dije antes que el... el... tema principal que salía aquí en la tirada que parecía como un tipo de deuda económica algún tipo de resolución de una deuda de algún caso de... por la parte laboral de algo que os deban eh... y también veo para muchos otros que puede tratar de algo que os pertenece algo que... tipo herencia ¿vale? tipo herencia que os hayan dejado y... y sea algo que no tengáis eh... con vosotros ¿vale? que no os hayan dado o que esté esto parado por la situación que sea bueno, sobre todo eh... digamos que la... la lectura se centra en esta herencia esta... caso de deuda digamos o de algo que tengáis que recibir algo que tengáis que cobrar que está como a medio resolver ¿vale? aquí aparece como que está a medio resolver que esto es vuestro que esto va a llegar solamente ha estado parado mucho tiempo puede estar todavía un poco parado pero parece como que en este mes eh... aunque no llega todavía ¿vale? porque no os voy a decir que llegue todavía porque lo veo como a medio resolver pero puede ser que a partir de este mes digamos ya de cara al mes siguiente pues sí empiece a moverse ¿vale? pero las cosas ahora mismo están como muy quietas muy paradas porque no es el momento eh... aparte de eso eh... guías espirituales con vosotros Géminis guías espirituales muy directos personas que han estado con vosotros en vuestra vida eh... que ya no están ¿vale? y aquí salen reflejados personas seres espirituales que están eh... con vosotros intentando protegeros dirigiros y... y guiaros ¿vale? muy importante eso porque veo como un guía espiritual muy fuerte que está intentando guiarte protegerte ayudarte curioso las tiradas de Géminis hay... hay siempre algo como muy muy directo de esta parte de la parte espiritual bueno vamos a intentar centrar un poco ya la tirada con estas cartas el amor el trabajo y... sí miraremos esto también deciros que en el amor os puede llegar una persona una nueva persona a vuestra vida pero ahora veremos a ver si os interesa o no porque por las cartas que yo veo aquí se queda ahí muy en el aire eso ¿vale? así que ahora lo veremos vale vamos a empezar por los Géminis que no tengáis pareja ahora mismo a ver que... qué situación en el amor se presenta en este mes de agosto de momento la carta de inestabilidades en el amor de personas que han llegado a vuestra vida pero no para una relación estable no para una relación estructuras sentimentales con estas personas que ya habéis pasado esto habla de un pasado ¿vale? sabéis que siempre sale algo de pasado porque es como que el presente digamos viene dependiendo mucho de un pasado que habéis vivido ya bueno aquí aparece alguien que llega en el amor ¿vale? aquí en las de basto habla de alguien que viene con fuerza en el amor vamos a ver ahora cómo sería esta persona una persona nueva ¿vale? corresponde a lo que ha salido aquí antes vuelve a salir la carta del mago hablamos de una persona nueva con mucha fuerza lo vuelvo a repetir pues amor llega Géminis una persona en el amor se presenta a vuestra vida vamos a ver si os interesa esta persona o no como os he dicho antes de momento es verdad que no salen cartas negativas ¿eh? pero vamos a a verlo un poquito más a fondo ¿vale? 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 a ver aquí lo que me hablan sobre todo de una persona que llega al amor que puede venir con muchísima pasión pero pero veo mucha inestabilidad en esta persona es como una persona que de pronto aparece con mucha fuerza pero se queda todo ahí yo veo que esta persona no os interesa o por lo menos de momento lo que se presenta en este mes de agosto con esta persona no os interesa Géminis es como que vosotros estáis esperando algo mucho más firme más estable y esta persona no os lo va a dar aquí veo Géminis como que hay algo que os falla a vosotros en el amor para que os llegue esa estabilidad que vosotros queréis y vuelvo a ver que es parte de un sufrimiento anterior que habéis pasado como una como una lección no aprendida es como que os habéis quedado en ese sufrimiento os habéis quedado ahí marcados os habéis quedado en creo que dar demasiada confianza desde el principio a toda persona que llega a vuestra vida por lo que yo estoy viendo aquí parece como que trata de eso esa es la digamos la lección a aprender si hay hay como un cambio que hace en esta parte un cambio muy importante en vuestra actitud en vuestra forma de tratar a esas personas en vuestra forma de abriros digamos tenéis como que cerraros más hasta que no conozcáis a la persona más a fondo veo eso veo como demasiada confianza que muchos muchos engaños muchas traiciones muchas falsedades las que yo veo por las que pasáis pero parece como que todo va enfocado por ahí ¿vale? por esa causa bueno vamos a recoger estas cartas que que han sido ya muchas vamos ahora con los gémenes que si tengáis pareja estable para este mes de agosto a ver cómo se presenta la situación en el amor que si no este mes de agosto Géminis podéis sentir algún tipo de desunión familiar a nivel familiar hablo pero con respecto al amor aquí veo un cambio muy drástico en una actitud volvemos a lo mismo de antes hay algo que tenéis que cambiar drásticamente de vuestra actitud Géminis algo que en lo que vosotros falláis en cuestión de cara al amor veo también muchos bloqueos a nivel del amor en este mes de agosto sí, parece como que es un mes un poquito difícil no aparece como que vaya a haber una ruptura no aparece nada de eso simplemente es como que las cosas se detienen en cuestión del amor en este mes de agosto para luego continuar de una forma más fuerte bueno, pues vamos con la parte laboral que también ha aparecido antes bloqueos y problemas económicos por los que lleváis pasando tiempo bueno, los que no tengáis trabajo actualmente ay, Dios mío los que no tengáis trabajo actualmente muchos problemas ya insoportables a nivel económico veo aquí muchas cosas que tenéis que dejar de lado que tenéis que dejar atrás no podéis cargar con tantas cosas puede ser aliviar algún tipo de gastos que tengáis y es como que la economía o el dinero no os llega para todo tenéis ahí también un punto de confusión a la hora de emprender algo o de una búsqueda de trabajo si el punto de confusión por lo que veo Géminis es como que estáis abarcando demasiadas cosas no os centráis en nada en concreto tenéis que centraros en algo en concreto bien, que puede ser de cara a a trabajar por vosotros mismos a algo que queráis emprender o bien de cara a la búsqueda de trabajo y aparte cosas que tenéis que dejar atrás muy importantes cosas, me refiero a gastos económicos ese tipo de cosas hay muchas cosas que veo que tenéis que dejar lo antes posible bien, vamos con los que sí tengáis trabajo me gustaría deciros algo algo muy bueno en este mes porque la lectura está siendo un poco difícil la verdad la lectura está siendo un poco difícil la lectura está siendo un poco difícil y han sido un poco difícil las bodas no hay que hacer nosotros me gustaría que ya comenzara a hacer un poquito y el Bueno, aquí no veo tanto negativo Aquí veo el Géminis que estáis trabajando Simplemente que os veo un poquito pesimista, digamos, en este mes de agosto Como que estáis un poquito cansados por alguna situación que estáis pasando en la parte laboral Bien por mucho trabajo, por mucho cansancio O bien porque es un trabajo que estáis haciendo muy a disgusto Porque algo está pasando dentro del trabajo y hay algo que, bueno, que no os tiene demasiado alegre, digamos ¿Vale? Pero nada negativo, no veo nada extraño, nada negativo Simplemente veo que son momentos que lleváis pasando Y sí, sí me aparece, sí me aparece que Os vais a plantear como un cambio de trabajo Para mejorar eso que tenéis ahí para aliviarlo ¿Vale? Por lo demás no veo nada extraño Menos mal Bueno, vamos a ir, o espera, voy a recoger esto Porque eso me gustaría mirarlo con todas las cartas Para que salga Vamos a mirar Ese tema económico que aparecía ahí Que os pertenecía, que no os llegaba Que podía ser de herencia, de alguna resolución legal, de algo A ver qué pasa con eso Bueno, parece que es algo que lleva mucho tiempo Algo que está ahí en el tiempo Me hablan de un cambio Que hubo en un pasado Que tal vez ese cambio es lo que provocó todo esto Vuelve a salir la carta de la muerte aquí Veo que puede pertenecer a algo que vosotros dejasteis atrás Algo que vosotros finalizasteis Algo con lo que terminasteis Puede ser, por ejemplo, algún tipo de Una relación de pareja que se rompió Y hay algún tema económico pendiente Puede ser algún trabajo que vosotros dejarais Atrás Y quede algo pendiente ¿Vale? Es algo que está parado Porque se va a mover más adelante ¿Vale? Esto podría tener una resolución Como os he dicho ya De cara a septiembre Octubre Aproximadamente Aquí me hablan más o menos De algún tipo de trampa O algo que vivisteis Algún tipo de Engaño También podría ser ¿Vale? No sé si ya sabéis más o menos Por dónde puede ir el tema encaminado Pero Por ahí va Puede ser también Que tenga que ver algo Con tema familiar Con tema de familia Así que Espero que con eso ya Más o menos Y deciros que Bueno Este mes de agosto Que no os desesperéis Porque esto va a salir Un mes o dos después ¿Vale? Sale muy claro Aquí la Como que está parado Pero que después Se mueve Bueno y vamos a ir ya Con esta carta Mar tempestuoso Hay una tempestad Hay una tempestad Que vais a sentir ahora En el mes de agosto Tenéis que guardar La calma Lo más posible En esta tempestad Que vais a sentir Géminis Y hay un fin Que vais a hacer Es como que hay una tempestad Que se va a provocar Para que llegue Ese fin Eso es lo que yo veo aquí ¿Vale? Es como que las cosas Tienen que ser así Van a sucederse De una forma Que vais a decir Bueno ¿Por qué? Pues sí Porque Es necesario Para que eso termine ¿Vale? Vais a terminar Con esa tempestad Pero primero Tiene que llegar Esa tempestad Y aquí tenemos Tres cartas ¿Vale? Ibas a decir ¿Por qué tres? Porque una se cayó Y Bueno Que se cayeron Las tres Vamos Vale La carta mundo Hay algo Que no estáis viendo Claro Hay algo Que estáis como En un punto De confusión ¿Vale? Y hay algo Que tenéis que cambiar Para que Es como una visión ¿Vale? Una visión Que tenéis equivocada Un punto De confusión Que tenéis Y eso tenéis Que cambiarlo Para que Vuestra realidad Y vuestro presente Y vuestro futuro Cambie a mejor ¿Cuál no de la abundancia Invertido? Pues sí Hay momentos Difíciles En la economía Hay momentos Que estáis pasando Sobre todo Se ha visto En los que Estáis Sin trabajo Y en los que Os deben Esa Ese dinero Digamos ahí Y esta Fue la que se cayó Extra ¿Vale? La carta del segundo Chakra Invertido Podéis sentir En este mes De agosto Algún Como Vuestra creatividad Como que Se Se os bloquea ¿Vale? También 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 esta carta Puede indicar La parte De la Sexualidad Algún bloqueo Que tengáis ahí Por alguna cuestión Es como que En este mes de agosto Esto es importante Centraros En ese segundo Chakra Para Despejar Esas energías ¿Vale? Las cartas de los chakras Cuando aparecen Es porque Indican Donde están Los bloqueos Importantes Para Para eliminarlo ¿Vale? La economía Si Hay una bajada En este mes de agosto Pero bueno Que es Temporal ¿De acuerdo? Que No os preocupéis Demasiado Y ya os digo Quitaros Gastos Lo más posible Cosas que tenéis Que dejar atrás Y la carta Mundo A ver Que tipo de visión Es lo que Estáis viendo Que no No es La realidad Es como Ese punto De confusión Que estáis teniendo Sobre algo ¿Vale? Aclarando Todo esto Yo creo que Se pueden abrir Muchas puertas Géminis Gracias Gracias Gracias